En el día de hoy, sectores universitarios convocaron una movilización exigiendo reivindicaciones laborales, presupuestarias para las universidades a nivel nacional. Conozcamos los testimonios de los actores partícipes de esta situación. Esto es zurda conducta desde las calles de Caracas y algunas protestas se pueden dar. Aquí nosotros con una vega de 1.500 bolígrafos que no alcanzan para nada, son 52 bolígrafos al día que tenemos, comedor que está a punto de cerrar, estamos en una crisis universitaria. Nosotros no, nosotros los estudiantes, los bucevistas, creemos en la lucha firme, que eso está establecido en la Constitución, en la protesta, pero no creemos en la lucha, no creemos ni en las guarimbas, ni en cualquier tipo de daño que se le pueda hacer a los ciudadanos, porque la lucha es de todos y es la misma lucha. Esta es una protesta diferente, yo creo que esta es una protesta muy bien causada, aquí estamos gremios desde trabajadores, obreros, profesores, egresados, estudiantes, no solo en la Universidad Central, de la Simón Bolívar, de los pedagógicos, de las autónomas, y hemos despolarizado el debate. Esto no se trata si es a favor o en contra de Maduro, si es a favor o en contra de la oposición. Estoy a favor de unas reivindicaciones claras, que quien esté en contra de esas reivindicaciones está en contra de la universidad. Atención, atención, muchachos, en este momento se va a dirigir el ministro Manuel Fernández, por favor, vamos a escuchar al ministro, por favor, vamos a escucharlo. Ustedes convocaron una concentración y una marcha hoy para el ministerio, del Poder Popular para la Educación Universitaria y de la Universidad, porque ustedes tienen cosas que decirles a este Estado. Y al pueblo en la calle, tienen cosas que decirles a este Estado. A la policía, ¡no! A ver, a ver, compañeros, ustedes, todos los que quieran, si queremos dialogar, usted creo que es Ricardo, ¿no? Ricardo Río. Ricardo Río, sí. En Venezuela está consagrado constitucionalmente en derecho a la protesta, y ustedes lo tienen. ¡Voy a intentar iniciar otra vez, compañeros! ¡Al grano, al grano! ¡Al grano, hombre! ¡No, ministro, pongas a los pantalones! Yo soy un servidor público que también produce lengua y hablar con ustedes. Los líderes de este espacio propicien las condiciones y en esas condiciones yo hablo lo que tengo que hablar. En cabeza, por ejemplo, escúcheme, 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 por favor, por favor, por favor, escúcheme. Es lamentable el día de hoy que se ha perdido una oportunidad. Tengo 23 años de servicio de esta universidad y jamás había visto un ministro llegar hasta el seno de la universidad. Un ministro llegando al centro de la protesta, sin escorta, sin policía, sin guardia. Ahí estuvo. Es lamentable que los estudiantes no valoraron eso, perdieron la oportunidad. De que el ministro se dirigiese a ellos, de que se planteara, se debatiera. Estamos viendo un hecho inusitado que no se ha visto nunca en la historia de Venezuela. Viene el ministro de Educación a la puerta de la universidad a atender la manifestación de los trabajadores y los estudiantes. Y a comprometerse, incluso con la intención de ir más allá, sin embargo, por razones de seguridad, planteamos que hablara con los estudiantes, hablara con los profesores y con los trabajadores. En segundo lugar, comprometió el ministro de Educación Universitaria, por instrucciones del presidente de la República, incorporar a 25 mil trabajadores jubilados, que no son cotizantes del Seguro Social, del sistema de pensiones, del Seguro Social en el próximo año y en la oportunidad del año que viene, lo que consideramos un elemento positivo para nosotros. Nosotros estamos dispuestos siempre y en todo momento a que se nos haga cualquier tipo de reclamo, a escuchar la crítica madura y a construir en conjunto. Por eso vinimos a escuchar, por eso le dimos la cara a los trabajadores, le dimos la cara a los estudiantes, escuchamos pacientemente uno a uno de los requerimientos, le dimos respuesta a cada uno de ellos. Y después, cuando se generaron unas mínimas condiciones, nos dirigimos a la masa que estaba ahí de trabajadores, de profesores, de estudiantes, con toda la voluntad y la disposición del diálogo. No fue quizás el mejor espacio de diálogo, porque tú no entiendes cuál es el clima, porque alguien grita, una consigna, entonces el diálogo no ha influido como un megapífono, pero nuestra disposición es el otro clima. Y en el momento en que ellos traen las condiciones del diálogo, es que me dice que aquí esta persona que está aquí, que es venezolano, que está aquí, que representa un gobierno y un proyecto de país, que tiene un líder y un pejo y un presidente, que se llama el gobierno de la República, que nos ha instruido crear todos los espacios de diálogo y construir todas las soluciones de cerca con la gente, de cerca con la gente, con el que suscribe este proyecto y con el que no suscribe este proyecto, con respeto, con solidaridad, con firmeza, con claridad, en el marco de la ley.